Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Héctor, hay demanda. ¿Cómo que demanda? ¿A quién? ¡Hay demanda! ¿Pero a quién están demandando? Señoras y señores, Héctor, el novio de la nena, el novio de la nena, que fue despedido aparente y alegadamente, está preparando una demanda contra sus ex jefes. ¿Qué es eso contra los ex jefes? He mencionado nombres, yeah. No, usted dijo el novio de la nena. ¿Quién es la nena? ¿Quién es el que demanda? ¡Tíralo al medio, Comay! ¡Tíralo al medio! Amigo tuyo, amigo tuyo. Espérate, espérate, nalguita, espérate. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, aparente y alegadamente, el novio de Angeliquita Vale, Otto Padrón, quiere demandar a Univision. ¿Cómo es eso? ¿Y por qué Padrón quiere demandar a Univision? ¡Qué, pero ¿y eso por qué está demandando? Héctor, tú sabes que este señor fue reemplazado por Ronald Day. Él era uno de los cachanchanes grandes de la cadena Univision. Ah, verdad que sí. Él era director de programación. Correcto, correcto. Y entonces, perdón, Ronald Day es el director a la hora de programación y Otto Padrón, que es el novio de Angeliquita Vale. Ah, ok. Pues entonces Héctor, pues, fue despedido y él dice que, aparente y alegadamente, pues que lo votaron injustificadamente. Sí, que no había razón para eso. Es la cosa. Actualmente él se encuentra en la reserva del Army, del tiro, de programador de televisión se va para el Army. Está para el Army ahora. Sí, entonces, señoras y señores, aparente y alegadamente, lo confirmó Angeliquita Vale que su novio, Otto Padrón, no se retiró en buenos términos de la televisora Univision. Yes. Claro, hasta no se retiró en buenos términos. Sí, sí, sí lo votaron. Claro que sí. Lo votaron. Cuando te votan no hay buenos términos, claro. Vale. Entonces, y también, aparente y alegadamente, dice Angeliquita Vale que la demanda es por muchos millones de dólares. Pero, ¿cómo es eso? Muchos millones y millones. Imagínate. ¿Cuánto ganaba él? Bueno. Más o menos. Bueno, más o menos. Allá en Univision, a nivel internacional, debe estar medio millón, me imagino. Al año, más o menos. Medio millón al año. A los beneficios marginales y todo. Pues claro, claro. Sí, sí, sí. Lo que tú sabes, lo que guinda. Sí, sí. Lo que guinda, lo que guinda. Así que, señores, le demanda para Univision, don Otto Padrón, el novio de Angeliquita Vale. Wow. ¿Cómo hay? Qué bochinche. Viste eso, cómo estaba Univitrón. Qué mala suerte. Imagínate.